Y regresamos con Ramcar Cruz a la Alcaldía Gustavo Amadero, donde se lleva a cabo un operativo. Ramcar, ¿qué información nos tienes? Gracias, Mariana. En este momento continúa este dispositivo por parte de la Fiscalía General de Justicia. Cinco personas detenidas, cuatro hombres y una mujer, identificadas por las autoridades en esta zona de Torres de Quiroga, en la Alcaldía de Gustavo Amadero, en un departamento entre los edificios 29 y 30, generador de violencia de aquí, de esta alcaldía, en la zona norte de la Ciudad de México. En este momento, como podrás ver en la imagen de mi compañero Efraín Guzmán, totalmente en vivo, pues ya han sacado a estas personas detenidas, las cuales serán llevadas ante el Ministerio Público para continuar con estas investigaciones y determinar la situación jurídica de estas cinco personas, cuatro de ellos masculinos y una mujer, las cuales continuarán con esta investigación a la que se le está acusando. Y esto lo que indican las autoridades, pues Mariana, que fue por parte de Denuncia Ciudadana, quienes llegaron a esta zona y tras esta investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia, lograron detener a estas cinco personas. Hasta el momento, no han indicado, se han decomisado mercancía, por lo cual, pues estaremos atentos de cómo se lleva a cabo este dispositivo por parte de la Fiscalía, apoyado por la Guardia Nacional y elementos de la Policía Capitalina, Mariana. Ramcar, preguntarte, ¿las autoridades ya dieron información sobre las causas de la detención, además de las denuncias? Sí, lo que han indicado es que este punto es por narcomunudeo, este operativo que se lleva a cabo por parte de la Fiscalía a través de estas denuncias y la investigación que ha realizado Policía de Investigación, y es por eso que han llegado a este departamento, que se encuentra entre estas dos torres de estos edificios, es por eso que se lleva a cabo esta diligencia, por lo cual, hasta el momento, no han indicado, Marina, si han decomisado, pues mercancía que los pueda ligar a esta denuncia. Bien, pues seguiremos muy pendientes y en constante comunicación. Gracias, Ramcar. Seguimos al pendiente.